El monte está entrando en estos momentos y en estos momentos los primeros alonteños están entrando en el altar para comenzar a aportar a la Virgen a sus obras y comenzar a hacer la procesión de 2080 del año 2021. La crisis de la violencia de la violencia de 2080 del año 2021.